Tema 10. El movimiento Todo el universo se mueve, y todo es todo. Tu movimiento personal, familiar, grupal, social o de cualquier índole, se basa en principios, que son los mismos que las leyes de la creación. Y es que no puede ser de otra manera. Hagamos una recapitulación. El esquema inicial, como podemos ver en la gráfica 2, vemos en la base, al lado izquierdo, el origen, de ahí se mueve a la expansión, la atracción, la condensación, la precipitación. La canalización, para finalmente llegar a la evolución, que de ahí se conecta nuevamente con el origen, en un circuito cerrado y permanente. Pero ahora observemos la secuencia de la gráfica 4. En la misma posición, abajo a la izquierda, veremos que está el origen, de ahí al pensamiento, pasa al sentimiento, la emoción, de ahí a la acción, luego el resultado, y finalmente la realidad, que de ahí sucede al siguiente movimiento, que es el origen, nuevamente en un circuito cerrado, y de manera permanente. Es decir, tu realidad actual, es el resultado de tus acciones, y también de omisiones, es decir, la ausencia de acciones, o cosas que no has hecho, o no hiciste. Estas acciones, siempre las realizas, con un estado de ánimo, que es un reflejo de tus emociones, que son consecuencia de tus sentimientos, y estos son producto de tus pensamientos. Es decir, tú no puedes emocionarte, o tener sentimientos, sobre algo que no has pensado antes. Así que tus pensamientos, tarde o temprano, generan una realidad. Pero esos pensamientos, necesariamente tienen un origen, una motivación, o una causa. Si comparamos, con las leyes de la creación, que existe, existe una correspondencia, podemos ver, tanto la gráfica 2, como la 4, que hay una correspondencia, en cada uno, de los conceptos, que ahí podemos ver. Este es el sistema básico, del movimiento humano. A esto, le hemos llamado, energrafía. energrafía, de energrafos, de energía y grafos, estudio o tratado, es decir, el estudio del movimiento energético humano, basado en la física. ¿Por qué? Porque a toda acción, le corresponde, una reacción, con un resultado. Y esto funciona, en todas partes, donde exista un ser humano. De ahí, que si cuidas, la calidad, de tus pensamientos, tus sentimientos, emociones, tendrás como resultado, esa misma característica. Por lo tanto, tus acciones, darán como resultado, una realidad, de mejor calidad, que si actúas, de manera inconsciente. Al estar consciente, de cada paso, y de lo que implica, lograrás resultados, precisos, contundentes, exitosos, y de eso se trata. El punto de partida, y la clave fundamental, es que proyectes, la nueva realidad, que quieres lograr, y de ahí, construyas mentalmente, todo el proceso. Esto es, que sepas de antemano, qué acciones, lograrás, ese resultado. Enseguida, consideres, que si realizas, dichas acciones, con gran emoción, tendrán una mayor fuerza, un gran impulso, vigor, y entusiasmo. Por ello, debes de escoger, sí, escoger, qué sentimientos, y qué pensamientos, consiguen emocionarte, de esa manera. Sí, tienes que definir, los pensamientos, que debes pensar, y que por mecánica natural, darán origen, a esta nueva realidad. De esta manera, el origen, y la realidad, o la evolución, se conectan, y el ciclo, vuelve a empezar. Antes que nada, gracias por tu tiempo, y atención. Quiero invitarte, a que juntos impulsemos, el desarrollo personal, y social, para lograr un mundo mejor. Así que si te gustó, regálanos un like, suscríbete al canal, si todavía no lo has hecho, y activa la campanita, para que te notifique, de los nuevos videos. Comenta tus opiniones, y comparte, en tus redes sociales. Hasta la próxima.